Latinoamericanos, ellos son David y Andrea, ah no perdón, uno de ellos no es obviamente latinoamericano, es español David y Andrea que es una americana que nos acompaña a esta hora de mediodía aquí en los estudios de los 96.7 y ellos están haciendo una correría hace seis meses en todos los países latinoamericanos y aquí en Colombia creo que ya llegan alrededor de un mes pero que sean ellos directamente quienes nos den más expresiones sobre lo que están haciendo fue lo objetivo de su visita a nuestro país. Andrea, David, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nosotros venimos desde México, hace seis meses empezamos nuestro proyecto por carretera, venimos en una Volkswagen Kombi y la verdad es que nuestro objetivo desde el principio fue mostrar las diferencias culturales entre los países latinoamericanos, conocer su gente, su riqueza étnica, cultural y la verdad que Colombia nos ha sorprendido muchísimo porque es muy vasto y su gente es muy, muy cálida, especialmente aquí en Agua Chica nos recibieron como nunca. A ver, ¿cuánto tiempo llevan ya ustedes haciendo este recorrido y qué ha sido, cuál ha sido la parte más difícil, la mayor dificultad que se ha podido encontrar en esta Argentina? Bueno, nosotros salimos el 27 de julio del año pasado desde Guadalajara, México y pues bueno, por suerte nos han pasado menos cosas negativas que positivas, quizás lo más difícil fue cuando en Nicaragua Andrea se rompió una clavícula y tuvimos que cambiar un poco nuestros planes y bueno, siempre los cruces de frontera son complicados, especialmente para llegar aquí a Colombia, que no hay carretera desde Panamá y fue toda aventura transportar el vehículo desde Panamá acá a Colombia. ¿Cómo hicieron para sortear esta dificultad, el traslado del vehículo y ya ponerlo nuevamente en tierra, en carretera? Pues nos tocó poner nuestro vehículo, que también es casa, en un contenedor y a ella la dejamos allá en Panamá, nosotros tomamos, cuatro lanchas fueron, para llegar desde Puerto Cartí hasta Acapulgana. Nos tomó cuatro días, conocimos mucha gente, nos tocó dormir en el piso, batallar, batallar, batallar. Bueno, Andréita, ¿cómo han hecho para sobrevivir, para subsistir, para financiar este desplazamiento? Porque esto, obviamente, por mucha economía que se lleve por delante siempre genera mucho gasto, ¿no? Bueno, pues hasta ahora hemos salido con nuestros ahorros. Lo que pretendemos es encontrar algún patrocinio y pues estamos trabajando en ello porque nosotros tenemos toda la confianza de que nuestro proyecto va a tener éxito y que es bastante interesante para la gente porque te permite conocer de cerca personas, pues al menos hasta ahorita, de Latinoamérica y las que nos vamos topando de otras partes del mundo. Entonces, es muy un riqueza culturalmente. Efectivamente, esto es una experiencia muy enriquecedora, como usted lo acaba de decir. Pero bueno, ya vamos a entrar en el tema que nos atañe. Ustedes están ya invocando la solidaridad de los habitantes en estos momentos de aquí del municipio de Aguachica, pues es donde están haciendo estación. Pero, ¿en qué consiste y cómo haría la gente que quiera colaborarles, aportarles a esta noble causa que ustedes vienen adelantando, André? ¿Terminando? Pues nosotros tenemos una página web que se llama Zaẹwaweb.com, con saiwaweb.com. Z-A-I-G-U-A-W-E-B.com Y ahí es donde vamos subiendo todas las experiencias que estamos viviendo y compartiendo con nuestros seguidores toda la información. Y también estamos en Facebook, somos Zaiwa Through Americas, pero hay un enlace directo en la página. Y ahí para cualquier cosa estamos a disposición de todos los morrocolleros que quieran contactarnos. Ahí estamos a su disposición. ¿No hay un número telefónico, un celular que la gente pueda también poder establecer comunicación con ustedes? La verdad es que no, porque se nos iba a complicar ir de país en país con teléfono. Y pues también creemos que el teléfono nos mantiene un poco más atentos a otras cosas y no va a disfrutar tanto del momento con ustedes la gente, porque ahí estaría la familia. ¿Qué es lo que más le ha gustado, Andrea, del ingreso a Colombia? La comida, la gente. ¿El vallenato? ¿Y en Aguachica cuántos días vos tienes de estar ya? Es nuestro tercer día. Llegamos para pasar la noche y lo que más le ha gustado de Aguachica. La gente. La verdad que nos sorprende cómo nos reciben y se nos acercan a hablarnos. Nos ofrecen desde un tinto hasta su casa, como Pacho. Y la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Creemos que dejamos buenos amigos acá. Bueno, Pacho, pues entonces vamos a solicitarle a usted que se nos acerque a los micrófonos y nos facilite un número de celular para que la gente que quiera vincularse a esta bella causa que traen estos amigos que vienen haciendo esta gira por Latinoamérica para que se contacten a través suyo con ellos. Bueno, Rocha, la verdad, muchas gracias por la oportunidad que nos están dando. Y decirle a la gente de Aguachica que esta es una noble causa. Es muy bonito. Los conocimos, tuvimos la oportunidad el sábado de partir un rato con ellos y desde ese momento pues casi que no nos hemos despegado porque ya estuvimos la oportunidad y nos llevamos al contexto para que disfrutaran un rato, conocieran lo que es la parte del río y ha sido muy importante compartir con ellos. El teléfono mío es 316-690-8528. 316-690-8528. Y la página web, como lo acaba de anunciar David, también se pueden comunicar con ellos ahí, los pueden contactar. Perfecto, entonces esperamos pues que la gente de Aguachica la aproveche pues esta vía de Andrea y de David aquí en nuestro municipio para seguir brindándoles ese apoyo, ese respaldo que inicialmente pues en buena hora vieron con nuestro amigo Pacho García, que es una persona de grandes valores, de muchas ventudes y ya ustedes lo han podido comprobar, una persona de muy alta sensibilidad también. David, el objeto de la visita de ustedes del territorio de Sudamérica es realizar un documental, según ha explicado la extracmicrófono. ¿De qué se trata este documental? Queremos mostrar al mundo cuáles son las diferencias culturales en Latinoamérica. Mucha gente piensa que Latinoamérica es únicamente una cultura, pero cada país es diferente y dentro de cada país también hay diferencias. Entonces queremos dar a conocer todas esas diferencias culturales, lo bueno y lo malo. Por ahora nos han pasado, como aquí antes, más cosas buenas que malas, pero nosotros lo contamos todo de una manera muy cercana y muy cotidiana. Andrea, ¿hasta dónde piensan llegar con este proyecto territorialmente hablando? Sabemos que las ambiciones son muchas, pero el desplazamiento hasta dónde lo tienen proyectado para terminar esta adquisición. Queremos llegar hasta la Patagonia, al fin del mundo, como decía David. Queremos terminar la Panamericana y después de eso subir a Brasil para terminar ahí el proyecto. Bueno, ya de aquí en adelante sí carretera es lo que hay, ya no van a tener las dificultades del transporte del vehículo. ¿Cómo se ha portado el Volkswagen? Muy bien, la verdad que se ha portado bastante bien, tenemos que agradecer mucho a nuestro mecánico Iván en Guadalajara, porque hizo un excelente trabajo con la Saigua, y la verdad que hasta ahorita se ha portado bien, pero también hay que tratarla con delicadeza. Ahí aprendieron a estudiar mecánica. Ahí vamos. Hay que consentir a esa Volkswagen. Sí, claro. Hacer un monumento cuando terminen también de correr. Bueno, y de regreso, ¿vuelven a pasar por Aguachica o ya tienen otra ruta diseñada? Pues de regreso todo depende de los fondos. Sabemos que hasta Brasil esperamos llegar, y luego si el proyecto le va gustando a la gente y conseguimos más fondos, nos gustaría subir por la costa del Atlántico, por Brasil, mediarnos en Venezuela, y luego yo creo que pasaríamos otra vez por aquí por Aguachica, que hemos dejado, pues, no, tenemos muy buenos amigos. Bueno, aquí estaremos muy pendientes, ojalá que en su regreso pues traigan las mejores noticias, el mejor material para seguir trabajando en eso tan interesante como es en esas investigaciones culturales, ambientales, y todo lo que marca pues esta noble tarea que ustedes vienen desarrollando por toda Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de darnos aquí para hablar y por la felicidad con la que nos han recibido todos. Listo, ¿no? Gracias a ustedes y pues seguirle deseando que esta misión la logren cumplir a cabalidad y seguir invitando también a nuestra gente de Aguachica para que a través de Pacho García, que es una persona conocida en todos y cada uno de los rincones de nuestro municipio, pues se les brinde ese apoyo que además de moral, pues también necesariamente debe ser económico. Sí, pues que ya tenemos, profesor Alberto, nuevamente el número telefónico de Pacho para que las personas que deseen...